Buenas tardes, ya me llegaron las dos casitas y la pérgola, miren para que vean la pérgola, que bonita señores, miren estas palomitas, están haciendo un idito allá arriba donde están los venaditos, miren que chula, miren señores, así es la pérgola, a ver si se ponenla así, déjenme agrandar esto, a ver, a ver, miren, ven que tiene a los lados unos estantes, ven como para poner cosas, miren que linda, déjame verlo de lejos así, a ver, vieron, bien grande y bien bonita, si señor, estas cosas de al lado yo se las quito, estas cosas que son para los mosquitos, las cortinas esas, a mí eso no me gusta, pero miren el techo, que es bello, es color carmelito oscuro con crema, y entonces aquí están las dos casitas, déjame ver si se ven por aquí, ay no, déjenme ver, bueno, esta es una caja, que es una casita y la otra, la otra casita, de la otra caja, déjenme ver, mirenla ahí, ay me cae esto arriba, mirenla así, ven, más o menos así, un techito también, entonces bueno, ya estoy contenta, ya me llegaron las tres cajas, desde las dos casitas y la pérgola y a empezar a armar ya, probablemente mañana las armemos ya, entonces bueno, bye bye bye, miren, cuídense que linda la palomita rabichesa, miren que chula, chiquitica, ay para enseñarles por aquí señores, quiero enseñarles lo lindo que está el jardín, miren, miren que linda de esas bucambilias naranjas, miren que chula, déjenme bajar esto, porque yo creo que yo había bajado la cámara, abierto más la cámara, así miren para allá que lindo, vieron, que colores más bellos, miren esta de blanco, que linda esta bucambilia blanca, con color mamel, mirenla aquí, que belleza, miren esta bucambilia señores, cada vez más bella, que cosa, llenita, llenita, es fucha, las flores son fucha, empiezan como rojiza y después se ponen como fucha, pero miren que cuerpo más bello ha cogido esto, miren esta que linda, esta morada, bella, recuerden que yo les voy dando la forma, voy cortándole y dándole la forma, y esta amarilla, que cuerpo, una belleza, entonces quiero mostrarles esta parte de aquí, que las mostré el otro día en un short, lo mostré el otro día en un short, como cogí algunas plantas de aquí para allá detrás, pues entonces miren aquí puse la la pieza, ven que está jorobadita debajo por el fuego, pero me gustó como me quedó ahí, sí señor, con esta joya, miren que linda la joya esta, bella, esto está al florecer indudablemente, miren allí las bromelias, aquí puse esta begonia, miren que linda, y esta la bajé para aquí, para el tronco, esta es la mala madre, o madre selva, o cinta, whatever, como se llame, miren que linda y que cargadita está, miren que linda se ve ahí, acuérdense que ahí yo tenía unas bromelias, pero las pasé para allá detrás, miren que bello esta, esta es potus, miren este potus que lindo, miren que largo, mi otro tronco, y esta de aquí que me encanta, me encanta esta, vamos a verlo desde aquí, con la palomita, miren que chula, como ella se acuesta entre los venaditos, que linda, ahí está haciendo su nidito, miren allí que bonita esta parte, esta sí la dejé igual, esta bromelia del lado acá, sí la cogí para allá detrás, tengo que comprarle una para ahí, esta está preciosa, no puedo pasar por las cajas, miren que linda, oigan el sin son t ese, no lo escuchan, miren esta parte, igual se mantiene, entonces, bye bye bye, cuídense que de los buenos quedamos bien, bien, pero bien pocos, vamos a echar un vistazo de aquí para allá, para que vean los colores, que lindo, de mi jardín, esta es la parte de adelante, para los nuevos suscriptores, esta es la parte de adelante de mi jardín, lo que es la entrada de mi casa, bye bye bye,